¡Tú el diablo que tiene mano! ¡Cole! ¡Perro! ¿Cómo vas a hacer tú eso con una puta mano? ¡Qué putas! ¡Ah, ok! El bar es lo que no tiene mano. ¡Cole, cole! Ey, mano, he acabado una pregunta. ¿Tú te llamas mocho porque eres malo en el juego? ¿O porque de verdad tú estás mocho? ¿Cómo es? Es el mejor jugar una mano. ¿Tú juegas una mano? Sí, sí. No, me estás hablando en serio. Sí, no es broma. O sea, y a una mano casi le ganas a pollo, perro, en el torneo de Celica. Sí, mano, estaba nervioso. No, yo qué estoy haciendo con mi vida, bro. Yo ni con dos manos juego así. Yo quiero ver cómo juega el ballet. Y pollo, no creo que te dejes ganar, pollo. Es más, mira, si el ballet te gana, pues saco de clan. Uy, ¿yo gano qué? Ah, ¿qué quieres para el cigarro? No sé. Estos diamantes me das. No, perro, es que como le vas. Bro, es que yo estoy tan seguro que como un ballet va ganando con una mano. Hasta 20.000 diamantes te doy si quieres. No me subestime, no me subestime. Pero antes de ir con el video, ustedes se acuerdan de Bonox, la página donde puedes comprar lo que tú quieras en el juego que tú quieras. De diamantes en el Free, desde Robux en el Roblox, desde puntos del Valorant hasta pavos del Fortnite. Pues, ¿adivina qué? Con el simple hecho de que tú te registres con lo que tú quieras, tienes hasta el 24 de Marzo para que compres los famosos tickets dorados. Y tú dirás, Meke, ¿pero qué es esa vaina? Papi, es la posibilidad de lo que sea que compres, te lo ganes por dos. O sea, o sea, o sea, haz de cuenta que vas a comprar diamantes para el Free. Y que vas a comprar, pongamos 2.200 diamantes con un precio de 75 lucas. Con el ticket dorado, tienes la posibilidad de que en vez de que sean 2.200 diamantes, te ganes 4.400, mi rey. Papi, aprovecha, si tú te consideras una persona que tiene muchísima suerte, te lo recomiendo. Ten en cuenta que en Bonox puedes pagar con lo que tú quieras, desde fake tea, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con el cupo brilla, con lo que tú quieras. Lo mejor de todo es que es 100% confiable, 100% real, y ahí debajo tienes los pasos para reclamar tus diamantes. No sé ustedes, pero esto para mí es un gangazo, mi rey. Puedes comprar lo que tú quieras y se te puede duplicar. El link se los voy a dejar aquí en la descripción, así que aprovecha, ya sabes, hasta el 24 de marzo. Aquí yo todavía no entiendo cómo putas este man juega. Bro, jugador a una mano. Jugador a una mano. Y es que culo e insano, perro, hasta el punto de llegar al torneo de Celica. En el directo de Celica el bar estaba pegando full y casi me ganaba pollo. Uy pollo, qué tiro, buenísima pollo. Dedícame a uno pa'. Dedícame a uno muchito. Uy buenísimo. Ay, se dieron duro los dos. Se dieron duro los dos. Se dieron duro los dos. Buenísima pollo, buenísima. Pecho, pecho. A la cabeza, a la cabeza. Es el tiro a la vez a ma ¡Tiablo mucho! ¡Bro, ya una mano, bro! ¡Como putas! ¡Como putas! ¡Otro, otro, otro! ¡Te dejame otro! ¡Ay, oído! ¡Tiablo, boitito! ¡Tú estás loco! ¡Oin performance, no te tengo miedo! Y esas cajas se le colocan ahí Uy, se lo pegó mucho, bro Bro, se están dando durísimo estos dos tipos, man Ay Ay, mucho Ay, con horrible Una de dos, o te motivas O te decepcionas de la vida Bro, hasta yo me siento mal Yo con mis dos manos y un PC soy malísimo Y este tipo con un teléfono y con una mano es buenísimo Ay Hay que salir de zona, papi Que nos tiene dos puntos, Junior Ay, loco, cojo yo el pollo Marío, marío los plátanos Pense, que lo pardía No, 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 no Muchito, chico, cargada Cuando el mapa se mata a él Lo cojo, tío, cojo ¡Hermano, pero la está haciendo excelente, bro! ¡La está haciendo excelente! ¡Pum! ¡A la verga! ¡Qué hijo de puta! ¡A ti no le pegó el mocho! ¡Bro! ¡Bro, ese mocho está loco, bro! ¡Vamos a ver! ¡Delícame a otro! ¡Bro, qué le pasa a ese mocho! ¡Esto es solo influencers que usted tiene que apoyar! ¡Esto es que hagan los contenidos, no los que hacen contenidos en entrenamiento! ¡Gente que sí sabe jugar al juego! ¡Bro! ¡Gente que sí sabe jugar al puto juego! ¡Que lo juega con una puta mano! ¡Esto es lo que hay que apoyar! ¡Esto es lo que hay que apoyar! ¡El talento, man! ¡Tiene que ser frustrante que el baile sea mocho! ¡Y no poder decirle mocho! ¡Porque mocho no es! ¡O sea, sí, pero no! ¡Oído! ¡Para caminar ahora, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, muerto! ¡Buena, muchito! ¡Buena! ¡Uy, bro! ¡El padre se para re duro! ¡Me atongo a sacar pollo! ¡Uy! ¡Pollo! ¡Uy! ¡Buena, pollo! ¡Buena, pollo! ¡Buenísimo, pollo! ¡No, mano! ¡Uy! ¡Cómo se lo van a pegar! ¡Ay! ¡Se lo pegó muchísimo, bro! ¡Se lo pegó muchísimo, seiscientos! ¡Ay, yo pensé que estoy mal pegado! ¡Ay, yo pensé que estoy mal pegado! ¡Ay, yo pensé que estoy mal pegado! ¡Cole! ¡Cole! ¡Perro! ¿Cómo putas haces tú eso con una puto a mano? Bro, yo voy a buscar un half-camp de como putas este man juega. Yo voy a buscar un puto half-camp de como este man juega. ¡Ay, colorea! ¡Ay, colorea! ¡Blo! ¿Cómo juega este tipo? ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Un half-camp! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué putas! Estaba certo, você é diferente dos outros. Mas ser diferente nem sei. Dia dos pra... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, ok! El baleno que no tienes mano. Yo pensaba que era el brazo. Mi respeto es pa' este tipo, huevo. Mi respeto es pa' este tipo. ¡Uy! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!